Estoy en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, estoy al lado de Concavenator Corcovatus, este dinosaurio terópodo, o sea carnívoro, descubierto en el yacimiento de las ollas en cuenca, que se caracteriza por esa joroba que tiene en la espalda. Algunos lo conocieron por su pequeño cameo en Jurassic World Fallen Kingdom, pero aquí desde luego ya es toda una celebridad. Si queréis verlo, los restos originales, el esqueleto casi completo, lo tenéis en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. Gracias.